Las nuevas tecnologías están aquí y han llegado para quedarse. Internet, una de las fuentes de información antes nunca imaginada, nos abre las puertas de un sinfín de temas a partir de un solo clic. Por esto, ¿se puede decir que Internet está desplazando a los libros impresos tradicionales? Para poder responder a esto, salimos a la calle y las respuestas fueron sinceras. Sí, ahí sí leo. ¿Qué páginas le dan? Wikipedia, me informo de tal forma. ¿Te parece más cómodo en Internet que un libro? Sí, porque uno puede buscar lo que uno quiere y lo encuentra. Lo que me pasa a mí es que si lo hago en Internet me meto en Messenger, Facebook, entonces como que te desconcentré de lo que tenés que leer. O sea, por ejemplo, yo el martes tuve una prueba del libro y me lo mandaron por Internet, entonces no lo leí porque me concentré más en otras cosas que en el libro. Las bibliotecas que ofrecen lecturas hasta en Braille tampoco pueden quedarse atrás. Actualizarse y hacer llegar los libros a grandes y chicos es también una de sus principales tareas. Nosotros constantemente estamos motivando a la gente en torno a la lectura saliendo a la calle. Sacamos mucho lo que son las cajas viajeras. ¿Qué significa? Nosotros tenemos libros que salen a instituciones, a escuelas para que los niños puedan leer y de una u otra manera ellos sepan que las bibliotecas públicas entregan este servicio. Para este docente la Internet no será un sustituto de los libros, sino un complemento desde el cual poder seguir investigando. Hay una pequeña baja, hay una pequeña baja en torno a la asistencia a las bibliotecas públicas. Los motivos pueden ser variados, las nuevas tecnologías también han influido en este caso. Pero también las bibliotecas hoy en día se están actualizando, también tienen computadores dentro de sus salas, también tienen acceso a las nuevas tecnologías, a los sistemas Wi-Fi. No cabe duda que hoy las bibliotecas deben reencantar a los lectores, aunque deberán dar una dura batalla ante la inimaginable cantidad de información que entrega Internet. Gracias por ver el video.